De la misma forma que con las bolas de colores del bombo, podemos responder a esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 4? En primer lugar, contamos los resultados mayores que 4. Son el 5 y el 6 en un dado, claro. Entonces, 5 y 6 son dos resultados. En segundo lugar, contamos los resultados posibles del dado. Un dado sabemos que tiene del 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 6 resultados. Por tanto, igual que hacíamos con las bolas de colores, la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 4 será 2 sextos. Arriba siempre aparece el número de opciones que cumplen la condición y abajo el número total.